El portal La Tercera de Chile dedica dos reseñas. En una se lee, la Fiscal General de Perú anuncia denuncia constitucional contra Boluarte y en la otra, la fiscal, los chats y los 40 niños, la polémica de corrupción que remese a Perú. El Universo de Ecuador publica la denuncia de la fiscal contra la presidenta Boluarte. El deber de Bolivia titula Fiscal General de Perú investigada por red de corrupción. En Colombia, NTN24 destaca el accionar de la fiscal contra la mandataria cuando se hizo público el escándalo de corrupción en el Ministerio Público. En Europa, France24 lo resume como un choque de poderes. Radio Televisión Española destaca que la fiscal denuncia a la presidenta tras crisis en el organismo. La Deutsche Welle de Alemania resalta que la corrupción ensombrece la gestión de la fiscal. La televisión rusa también hizo dos reseñas. En la primera titulan líder de una red criminal, piden la dimisión de la fiscal que persiguió a Pedro Castillo. También dedica una segunda publicación con la versión de la presidenta de la república. Boluarte condena a la sospechosa denuncia en su contra. De esta manera, el mundo sigue de cerca el escándalo del Ministerio Público y actualiza minuto a minuto la información sobre este caso que recién comienza.